Bueno chicos, ya llegó el último día aquí en España, nos vamos hoy en la noche, ya tenemos las maletas listas y ahora toca lo peor que es despedirse de la familia, así que es un vídeo un poco triste, un vídeo en el cual pues ya volvemos a México así que nada, toca despedirse, pasarlo mal un ratito y pues nada, las despedidas son duras, siempre así que bueno, a ver que tal lo llevamos en el día de hoy Primera parada Primera parada, pues estamos gritos por parte del papá Así que vamos a filmarles ahora, esperar que estén en casa y despedirlos de ellos Pues no están mis abuelos chicos, así que vendrán más tarde a ver si hay suerte Mi pedo, mala suerte La verdad La verdad Nos había dicho tu padre, como a las 12 en la mejor hora son las 12 y no estaban Qué extraño la verdad, Anel, estás más extraño A mí también, pero te digo, llama a tu papá y que los llame o a ver si les pasó algo o cualquier cosa Así que está raro, ¿no? Ya llegamos chicos A ver si están mis otros abuelos A ver No, no marchabas Hoy No se pensé que marcharás Venimos a despedirnos Hola chulina Hola abuela Hola chulina No, si en la hora de irnos, ¿está? ¿Está bien? Bueno, está bien Hoy marchamos a la noche En la noche Ya hay ganas de estar ahí, ya hay ganas Ya estamos acostumbrados Diferente, pero es bonito y bueno igual Es muy bueno Los que hablan mal es porque no fueron Eso es verdad Bueno, ya ves Luis, César y todos como hablan Bonito, ¿es quién? Es muy bonito Desayuno, tacos Me meto en desayunar leche Me voy a poner unos tacos de vidria, de cocinitas Es un cocheño de panas Con eso la vida es mejor Hay que probarlo, hay que probarlo Obvio Tiene que probarlo Aquí desayunamos leche con cereales Allá tacos Leche con cereales, ¿verdad? Pero esos son más cereales que leche, ¿eh? Sí También eres tú así Es una mezcla de cereales Y ahora de pan Pan Cuídase un gozo Nos cuidamos los dos Sí, filiño Oye, cuida Tienes que cuidarte los dos Y yo, chiquita, muy lento Oye, ¿no me lo veis? Levantamos el sol, ¿eh? Sí, me dijo Alex que seguramente nos encontráramos despertando Levantamos A ver, ¿qué es muy fácil? ¿Qué es muy fácil? Para trabajar O que sabrá qué hacer O que aquí Él no puede Mira, yo no puedo pasar a cama si no se me levanta Él llega aquí, frega aquí, frega aquí, frega ahí, frega ahí, frega ahí, vaya ahí, vaya ahí, vaya ahí, el resto El año que viene, el año que viene volvemos Claro, cada año venimos Vamos a intentar venir cada año Mínimo una vez al año Gracias, igualmente El año que viene, así de guapo Los quiero ver, ¿eh? Sí, seguro Por lo solo Sí Y ten cuidado No te caigas Tienes que ponerte bien Para el año que viene estar aquí con nosotros Bueno, mira aquí ¿Qué? ¿Preparados? Ya listo ¿Qué tal, guapa? ¿Qué dormir una hora? ¿Una hora dormiste? ¿Por? Desperté a las seis de la mañana y yo no sé qué para dormir Yo una hora estoy para despertar a Alex Oye, oye, no me exhibas Desperté y iba a las seis de la mañana A dormir, a dormir, a dormir No hubo manera de dormir ya Este llegó a la habitación Y no seguía preguntando El fanto Bien, oye, 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 oye Llamarme desde allá, ¿vale? Juan, compíntelo para que venga Ya le dije que es tonto Te vio sacar un billete de ciclón Allá Padre Mare Eres bienvenido Vete 15 días Por lo menos una semana Sí Venga Saúl se te emparrena la casa Chao Chao, pasarlo bien Chuli No estés mal, mi amor Va a venir pronto, seguro Sí, le gustó mucho México No sé No sé ¿Qué quieres que conduzca yo? No Pasarlo bien Pasarlo bien Chao Con cuidado Ojo, estábamos yendo a casa ya de mis abuelos A ver si estaban Y nos llama tu papá Sí Se quedaron tirados sin gasolina Así que nada El destino No quiere que se quede El destino Así que ahora vamos a buscar gasolina A buscarle gasolina Ahí está, gracias Gracias Ahí está La salvación Prima, ¿tuviste que comprar una garrafa? Sí ¿Cuántas valió? El destino no quiere, eh No quiere No quiere que se quede, mira Sí Van tirados, no lo dejan en el coche Ya viste Ahora sí ya volvimos a casa Vamos a ver A ver si están Y el destino de que sí estén Para poder despedirnos de ellos Así que ahora vamos a probar suerte ¿Qué es la señora? ¿Por qué? No. ¿Por qué no fijas? ¿Por qué no miras? En la noche. Bueno, en la tarde porque hay que ir antes para capturar las cosas. Va a cuidarse mucho. El año que viene aquí estamos. Sí. A ver, a ver. A ver, cada año venimos. A ver, a ver. Si no tengo las patas tiradas, no voy a salir sin interés. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No estés a plantar judía ni nada. Voy a plantar repollo. ¿Por qué vas a caer, síndia? No, voy a plantar repollo. Cuando pueda. Que mejor me planta repollo. Y con mi flor. Y sandías. Bueno, sandías son mimis. ¿Eh? En el nivel venden. Baby sandías. Sí, son mimis. Sí, sí, sí. Ay... Bueno chicos, ahora ya estamos yendo para casa laboral Dara, allá vamos a comer, allá estuvimos Dormiendo todo este tiempo, entonces allá tenemos las maletas y las cosas y de ahí vamos a salir al aeropuerto Así que nada, ahora vamos a comer todos juntos y ya luego nos vamos para el aeropuerto Que tenemos un vuelo bastante complicado porque es de la ciudad en donde estamos ahora hasta Madrid En Madrid tenemos que quedarnos a dormir hasta mañana y mañana sale el vuelo a Ciudad de México Así que, pues nada, así estamos, pero bueno, poco a poco y con ganas porque el viaje es larguito No voy a llorar, no voy a llorar y de repente dice, ¿sabes que es capaz de una larga limita? ¡Vamos, mami! No llores, Romina, no llores No llores No llores Bueno, no se va bien, vale, disfrutar, cuidar mucho Y eso, responsables, ¿vale? No sé Joder Sin Yolanda, sin Yolanda, lo estoy sin Yolanda No es sin Yolanda Me lo mejor que no me voy a hacer Me voy a dejar de manchar a la paca de vuelta Me lo mejor que le voy a llorar Ay, la otra se ríe, pero también está llorando la idiota Te va a cagar el helado Es peor Cuídate mucho Vale, cuídala mucho, ¿vale? ¿Vale? Disfrutad Pasarlo bien con este niño Para mí estamos aquí Y que no os falte la humildad Que lo más bonito tiene uno, ¿vale? Luego vienen a ver a buscar Falta a Bambi ¿Verdad hasta el final? No ¡Bambi! Bueno Nos pasamos en peso, chicos Tuvimos que comprar una maleta Esa pegada Quita otra más de ahí Como dos mil y cachovaros No, 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 no Y estamos con el percal Abriendo todo Madre mía ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Tranquila, te llamo, ¿vale? Tú llámame Ahora tienes móvil Ya me puedes molestar ¿Sí? Llámame el móvil Te amo, amor Chao Bueno te llamo Bueno Por aquí unas tortas de jamón serrano Para agarrar fuerzas Sí, porque el vuelo es a una hora de cenar Y no sé si va a tomar algo Es una meriendita bueno ya nos despedimos de todos ahora viene lo bueno que es llegar a méxico marco ya pasó y pues ahora ya estás con las ansias de llegar no que es verdad que nos queda un viaje largo aún porque tenemos que dormir en madrid pero pues ya vamos a intentar cambiar el chip ya llega independencia ya llega independencia llegan cosas chidas y la verdad ilusión la verdad ya por aquí chuli en el primer avión este es el más corto ojalá fueran todos así fuera tan fácil venir a españa y a méxico ahora es el viaje tranqui ya mañana toca el viaje duro así que vamos a ir cambiando el chip ya méxico como dijimos antes y dejar de pensar en las despedidas que no son correcto y pensar en que el año que viene vamos a volver y volver a verlos y este va a ser lo bonito el reencuentro ya estamos por madrid ya estamos en madrid ya estamos en tierras madrileñas a la madrid mi amor no claro que no no manches estamos esperando el uber para ir ya para el hotel dejar todas las paletas y puedes descansar un rato pero ya está bueno el clima si está bien como que está un calorcito muy agradable la neta muy muy bien por ahora todo bien así que tenemos que el viaje vaya mejor y que las horas de vuelo ya tengo muchas ganas se pasen muy rápido qué pita chicos ya estamos listos para abordar nuestro vuelo bueno quedan unas horas pero ya estamos al ladito de el aeropuerto estamos en un hotel aquí al lado así que dormimos unas horas y ahora nos vamos ya para el avión a través de todos los controles y ya queda menos y a ver si desayunamos algo si ya estamos cerquita ya huelos los tacos y sabes que huele al dara ramen de luisito comunica es que os lo voy a explicar explica chuli lo del ramen yo nunca había probado el ramen hasta el que probamos el de luisito en la ciudad de méxico porque me hizo pues gracias a que estuviera abierto 24 horas en lugar de ramen dije pues habrá que probarlo y aparte estaba lleno fuimos lo probé solo probé un ramen todo hay que decirlo de toda la carta creo que se llama tantan es el picante ahora sé que hay otro más picante pero está delicioso lo amo y es tradición de cada vez que vamos a la ciudad de méxico tenemos que comer o cenar ramen normalmente cenar ramen obligatoriamente es algo que nos propusimos en pareja porque lo amo y podría comerlo todos los días incluso llamamos a mi papá y le gustó también así que si no habéis probado está delicioso la neta la clavada que nos acaban de meter por el desayuno que acaba de ser histórica la mecha vean esto 500 pesos una torta un jugo y un agua que clavada bueno chicos ya estamos por aquí en los aires y bueno ya hicimos todo bueno ahí bueno hicimos un recorrido ya largo ya van como unas horitas no sé cuántas vayan ya como unas cinco horas a lo mejor de vuelo nos quedan como seis así que bueno vamos con todo poco a poco vinimos aquí chicos a ver si nos da una botanita la verdad tenemos un poco de hambre oye tienes la cara de dormir espectacular la mecha encontramos una botanita unos triqui traques bueno cualquier cosa entra a estas horas amor ya estamos en tierras azteca si la verdad todo salía mal nos metimos al vuelo con un mensaje horroroso tuvimos que pagar la tarifa del internet fue horrible no sabíamos dónde meternos y tal vez se preocupó todo me habló te encuentras como si se llamo ya todas las horas con la